Música Tenemos un concierto del Quinteto de Viento de nuestra universidad acá en el patio de la Facultad de Ciencias Naturales Parece que las expresiones artísticas, tanto musicales como plásticas, audiovisuales no son solo potestad de la Facultad de Bellas Artes, sino que son parte de todos así como cada una de las ciencias nos aporta desde su lado nosotros nos parece que también tenemos desde el arte un aporte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!